hola chicos como estan en el superhotado gamer aqui estamos una vez mas en las day on air y nos toca dique otra vez a ver si por fin nos sale el tan preciado circuito electrónico la ultima vez no me salio nada bueno y adelante un poco de lo otro hasta donde llegamos ese de ver nos toca cerca 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 muy cerca vamos a ver si el 490 nos da suerte vamos a recoger algunas cosas aqui que se me quedaron esto esto y esto en la cabecita esto bueno ya venimos por esto me tengo que dar otra vuelta y volver completé el punto de experiencia obviamente haciendo los cuatro pisos dos pisos normales y dos pisos en modo protocolo pero pero no los completé obviamente me salio que fue lo que me salio que adelantado lo ultimo que me salio es pulmones de acero me salio un punto ya tengo 8 y por ahora mas nada hay este que llevo 14% de facilidad de abrir los cofres mas rapido creo que si me daba chance llame el perolero pero me voy a ir asi que ver hasta donde voy a llegar este poco de cosas bueno si no me sale el el circuito electrónico bueno ya todo el mundo sabe que podemos sacarlo con la recicladora obviamente después del 25 de 25 niveles podemos subirlo un poco mas y nos nos da un porcentaje de facilidad de que nos salgan pues vamos a dejar las cosas aqui de manera rapida por si nos toca bueno aqui esta de forma yo dejo todo no hay rollo siempre dejo todo aqui obviamente no me voy a llevar el machete si me toca el de acido bueno ni modo estas son las cosas que he dejado aqui porque lo uso como almacen parece mas comodo que revisar algo aqui un momento mira no me marcaron el piso 3 lastima no importa vamos de una hay que esta metalla vamos aqui de una si tengo los 20 no no gasto la gasolina a ver que tal a ver que si por favor por favor un circuito electrónico eso es nada mas lo que yo pido que me falten solo pocos he dado y le he dado drisimo no saben cuanto aunque me salgan ya obviamente si me salen un o un perrito que ya salen un perrito tambien que no al parecer creo que no no es divero no es divero otro otro diooos no puede ser se ve bueno dos horas mas y tengo que acomodar el perolero que metí ahí, pero bueno, este video se lo vamos a anexar a lo que es el un momentico, a ver si no sale el perro porque supuestamente sale el perro, si este video se lo voy a anexar a una pelea que tuve ahí con el ciego que me pidieron y un amigo del, bueno un suscriptor, que quería verme matar al ciego y lo hice con el torque ahí está el perrito, venga, 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 no, mira que una perra, en serio, bueno, no se ve, si este de ahí en la barriga del bicho es, venga venga, no se si la perra, bueno ahí está creo que era una perrita, ya serían 5 más los muchachos Conjunto con esto Me anexo lo otro Y bueno un saludazo pues Ya hasta luego Y bueno como pedidos deuda Me dijeron Puedes matar el ciego Si vamos a matar el ciego Pero Vamos a hacer el torque este Que tiene el efecto El que probé el video anterior Que era picar la madera Con Con auto Y disparo Vamos a ver si con la pistola me imagino que con la escopeta Bueno dicen por ahí Que con la escopeta Tiene un torque Tanto con las armas como con la Con las metralletas Y pistolas Yo si lo hice Con las pistolas modificadas Y créanme Parece una metralleta Hace un efecto bastante bueno Y quita 18 en 18 Así que Pueden usarlo Tengo la escopeta aquí a la mano Cualquier cosa Vamos a ver Ahí vamos pues A ver que tal Si funciona Bien Bien Vale Si funciona Si funciona Si funciona Cambiar radio ¿No? Eh Y para muchísimo más rápido Obviamente Y para mucho más rápido Pero la La manera es Que estar bien pendiente Claro Lo matas rápido Pero Sigue siendo Tedioso Sigue creciendo Casi igual Porque Los disparos Son No muy rápido Pero si Tiene su Su torque Si Dispara rápido Muy rápido Así lo puedo hacer aquí No creo que lo mate Tan rápido Pero Si va a perder La misma cantidad De Que pierdo siempre Prácticamente Gastas casi lo mismo Te ahorras como Dos medikin más Y listo Y casi consigue La cabeza Llego Perfecto Bueno muchachos El video es corto Es rápido Con el torque Normalmente No me gasté Muchos medikin Obvio Solamente Siete Me ahorré Dos Pero Algo es algo Que se ahorre A lo mejor Está intacta Bueno Trae Nueva Y saque Esto Espero que le haya gustado El cortico Saludazo Pues Y hasta T T T T T T